Saludos, ¿qué tal? Iniciamos el repaso de la actualidad aquí en Elche Televisión, pero primero les dejamos con los titulares. El domingo se celebraron elecciones generales y autonómicas y los resultados en Elche suponen un triunfo para el Partido Socialista, que no había ganado unas elecciones en Elche desde el año 92. El segundo partido más votado fue Ciudadanos y, aun así, Pablo Ruz será senador por el Partido Popular. El Gobierno aprueba el segundo plan de inversiones en el último pleno de la legislatura. El tripartito ha presentado varios proyectos valorados en más de 20 millones de euros por el Superávit y los fondos Edusi. Emoción en el último pleno, la Corporación se ha despedido en la última sesión plenaria de la legislatura con reconocimiento a la labor de todos. Sortean las mesas electorales para las próximas elecciones municipales y europeas. El censo es diferente al de las elecciones nacionales y autonómicos, ya que en estas puede concurrir más personas. El nuevo director deportivo del Elche, Nico Rodríguez, ha dicho en su presentación que le trae al club su historia y su enorme potencial para seguir creciendo. El domingo se celebraron las elecciones nacionales y autonómicas que supusieron una victoria del Partido Socialista en Elche, que no sucedía desde el año 92. A esta victoria del PSOE le sigue la de Ciudadanos, que le sacó 700 votos al Partido Popular. Con el 100% de los votos escrutados, los resultados de las elecciones generales de 2019 en la comarca han dado por primera vez en 27 años como ganador al Partido Socialista en Elche, que crece en 9.000 votos respecto a las generales de 2016, mientras que el Partido Popular, que obtuvo 45.513 votos, pierde ahora casi 20.000 votos y queda en Elche como tercera fuerza por detrás de Ciudadanos, que adelanta en 755 votos al PP ilicitano. Unidas Podemos obtiene en Elche 16.775 votos y le sigue solo a 200 votos Vox, que irrumpe en el panorama político ilicitano con 16.576 votos. Compromís se queda con 2.737 votos. Con estos datos, el Partido Socialista obtiene cuatro diputados en la provincia de Alicante y entra como número tres Alejandro Soler, secretario general del Partido Socialista en Elche y la alcaldesa de Santa Pola, Yolanda Seba, en el cuarto puesto. En Santa Pola, el Partido Socialista es la fuerza más votada con 3.802 votos. El segundo es el Partido Popular con 3.347 y Ciudadanos es la tercera fuerza más votada en Santa Pola con 2.919 votos. Le sigue Vox, que irrumpe en la localidad con 2.364 votantes. Unidas Podemos se queda con 2.221 y Compromís tan solo 341. En Crevillén gana después de muchos años el Partido Socialista como partido más votado con Manuel Penalba al frente y 3.643 votos. Le sigue el Partido Popular, que pierde la mitad de votos que son casi los que quita Vox, que irrumpe en Crevillén y la tercera fuerza más votada, Unidas Podemos, que le sigue con 1.803 votos y Compromís con 1.391. La valoración de estos resultados hoy por parte de los políticos locales es variada. Todos han intentado sacar el lado positivo, aunque intentan sacar las cuentas de cara a las próximas elecciones municipales el 26 de mayo. El candidato a la alcaldía del Partido Socialista, Carlos González, ha señalado que los socialistas están contentos ya que la ciudad ha respaldado de forma mayoritaria su candidatura tanto a las nacionales como a las autonómicas. Nos satisface que el Partido Socialista recupere la condición de primer partido de la ciudad, de partido con más apoyo, más votado de la ciudad, pero lo que más satisfacción nos proporciona es recuperar la confianza, el apoyo de la mayoría social en nuestra ciudad. La portavoz de Ciudadanos, Eva Crisol, ha asegurado que en su partido están muy contentos por lograr ser la segunda fuerza más votada en Elche. Somos muy positivos y creemos que vamos a poder entrar en el gobierno. Bueno, lo damos por hecho con estos resultados que hemos obtenido y ahora a esperar, a animarnos, a animar a la gente en la campaña, que va a ser una campaña muy de calle y muy de tú a tú. El portavoz del Partido Popular, Pablo Ruz, ha agradecido a la ciudad de Elche el respaldo que le han dado al proyecto del Senado, donde su candidatura ha recibido más apoyos que la candidatura nacional del Partido Popular. Son datos muy positivos, son muy esperanzadores para nosotros. Estamos por encima de la media en toda la provincia, en casi toda la provincia, en cuanto a los votos al Senado. La media de la provincia está en torno al 24, nosotros estamos en el 28% y como bien sabéis, un servidor tenía el honor de encabezar esa candidatura. La portavoz de Compromís, Mireia Moya, ha destacado que están muy contentos porque, de forma mayoritaria, los valencianos y valencianas han votado para dar continuidad a un gobierno que contará con la participación de Compromís. Larga vida al Botanic II, con más compromís, con más apoyo de esa ciudadanía, que cuando revalida es porque está convencida de que se puede seguir ese camino y que está convencida de que esa política le está siendo útil, que es lo que en definitiva queremos la gente de Compromís. Por otra parte, esta mañana ha tenido lugar el Pleno Ordinario del mes de abril. En él se ha aprobado el Plan de Inversión Extraordinario que propuso el equipo de gobierno. El Salón de Plenos ha acogido la última sesión ordinaria de la legislatura. El gobierno ha aprovechado para presentar su segundo Plan Extraordinario de Inversiones, valorado en más de 20 millones de euros, fruto del superávit del último ejercicio y los fondos EDUCI. Una medida que la oposición ha tachado de electoralista, pero que el tripartito ha defendido al tratarse del primer pleno, en el que la ley permite destinar el remanente de tesoros, a inversiones financieramente sostenibles. Los grupos de la oposición han denunciado que no va a dar tiempo a sacar adelante ninguna de las inversiones propuestas, por lo que tendrán que ser gestionadas por el próximo gobierno municipal. El portavoz del Partido Popular, Pablo Ruz, ha tomado la palabra para defender la postura del grupo. Vicente Granero, quien habitualmente ejercía esta función, pese a ser adjunto a la portavocía, ha preferido mantenerse al margen tras su malestar por no haber sido incluido en la candidatura. Ruz ha destacado que el actual gobierno ha podido realizar una buena gestión económica por la herencia del Partido Popular. Es verdad, señora Arabit, usted ha hecho una gestión óptima de los recursos municipales y financieros, pero fundamentalmente usted es esa gestión óptima porque el trabajo lo había llegado, el trabajo que el señor Latour lo dejó preparado y que usted ha rematado. En su defensa, la concejala de Hacienda, Ana Arabit, ha indicado que la oposición no ha presentado ninguna propuesta al plan de inversiones. Lo que no entiendo es la extensión, sinceramente no la entiendo. Entre otras cosas, porque si no están del todo de acuerdo con el contenido de este plan de inversiones, ¿por qué no han hecho propuestas? Es más, la portavoz de Compromís, Mireia Moya, ha recordado que estos proyectos se llevan al Pleno ahora que la ley lo permite, pero que son los mismos que se recogían en los presupuestos de 2019 que la oposición tumbó. Por tanto, miren, no sufran, no es un plan, son los presupuestos, los que ustedes votaron en contra y tiraron a la basura y ahora se tiene que traer mediante planes. Sin duda, este Pleno también ha estado cargado de emociones. En él, varios concejales han querido aprovechar la oportunidad para despedirse de todos los miembros de la Corporación. La Corporación Municipal ha cerrado la legislatura simbólicamente durante la celebración del último Pleno, aunque el Gobierno seguirá en funciones hasta que entre el siguiente Ejecutivo algunos representantes políticos han querido pronunciar sus discursos de despedida. El primero en hacerlo, ante la sorpresa de toda la Corporación, ha sido el concejal socialista Carlos Sánchez, que ha utilizado el turno de ruegos para dedicar, emocionado y nervioso, unas palabras a sus compañeros. Siguió o sigo la historia de Sancho Panza. Quiero irme tal y como llegué, pero más sabio que antes. Todo esto he tratado de cumplirlo. Pido disculpas a todos si no lo he conseguido. Y deseo a todo el mundo mucha suerte en la próxima legislatura. Unas palabras que han sido agradecidas por sus compañeros, que han roto en aplausos. Es más, la concejala de Compromís, Esther Díez, al término de una respuesta, ha querido también poner en valor el trabajo y el talante de Carlos Sánchez. Yo ya que estoy en el uso de la palabra, pues querría agradecer al señor Sánchez el compañerismo de estos años y decirle que da gusto de verlo a trabajar con personas como usted. Muchas gracias. Les ha seguido el concejal del Partido Popular, Justino Delgado, que a una pregunta ciudadana del sector del taxi ha mostrado su agradecimiento por permitirle hablar en el último pleno de la legislatura. El alcalde Carlos González ha sido el encargado de cerrar el pleno con unas palabras de valoración de la legislatura. Acabo con el deseo de que el veredicto de las urnas del próximo 26 de mayo conforme una corporación municipal que la dirija, quien la dirija, esté presidida por el mismo ánimo de entendimiento, diálogo y defensa del interés general de la ciudad. Muchas gracias a todos y todas y con esto se levanta la sesión. Gracias. Pero no todo iba a ser un camino de rosas. La formación de CIDE ALTET ha denunciado que la Concejalía de Participación no les ha dejado realizar una pregunta ciudadana en el pleno de este mes. La formación política quería averiguar cuál era el coste de una valla que se instaló en un parque infantil en la avenida Dama de Elche. Por la instalación en un parque infantil de una valla con palos de gallinero, red de gallinero y con unas medidas de seguridad mínimas. Entonces entendíamos que no era el método adecuado de dotar a esta instalación de una seguridad extra para los niños y pusimos la queja en redes. Automáticamente al día siguiente nos retiraron este vallado al que solo le faltaban las concertinas para que nuestros niños no salieran de allí. Entonces hoy venimos a traer al pleno esta protesta. Lo único que no nos lo han aceptado en el turno de preguntas porque estiman que está fuera de plazo. Lo enviamos el día 18. Entendemos que ha habido fiestas por medio pero creemos que cumplimos los cinco días de plazo reglamentario. Ahora vamos a hacer una pausa y a la vuelta volvemos con más actualidad. Seguimos con más noticias aquí en Elche Televisión y les contamos que esta mañana ha tenido lugar el sorteo de las mesas electorales de cara a las próximas elecciones municipales y europeas. En estas elecciones el censo es un poco más amplio ya que pueden participar personas que no pudieron hacerlo el pasado 28 de abril. El Ayuntamiento ha celebrado durante el pleno del mes de abril el sorteo público entre las personas censadas de los presidentes y vocales que han de formar parte de las mesas electorales para las elecciones locales y al Parlamento Europeo que se celebra en el próximo 26 de mayo. El sorteo se ha realizado por primera vez mediante una aplicación informática del Instituto Nacional de Estadística en vez del tradicional método con bolas y listado. En total se han elegido 2.655 personas para formar parte de 295 mesas. En estas elecciones el censo entre el que se elige a los integrantes de la mesa es mayor que en las elecciones nacionales y autonómicas. En las elecciones municipales tienen derecho a votar los extranjeros residentes en España cuyos respectivos países permitan el voto a los españoles en dichas elecciones en los términos de un tratado y en las elecciones al Parlamento Europeo gozan del derecho a voto todas las personas residentes en España que sin haber adquirido la nacionalidad española tengan la condición de ciudadanos de la Unión Europea. Las personas elegidas recibirán la correspondiente notificación en sus domicilios los próximos días. Los mayores de 65 años podrán presentar su renuncia si así lo estiman oportuno. Como les hemos contado hoy se ha celebrado el último pleno de la legislatura en él el alcalde Carlos González ha despedido a los 26 concejales que han formado la Corporación Municipal. Para hablar de ello lo tenemos aquí. Buenas noches Carlos. Muy buenas noches. Bueno cuéntanos cómo ha sido la tónica de este equipo de gobierno durante los últimos años. Bueno yo creo que esta ha sido una Corporación Municipal como he tenido la oportunidad de decir esta mañana en la que hemos sido capaces de enterrar la crispación y poner como objetivo fundamental de los trabajos de la Corporación Municipal los problemas, las necesidades y lo que necesita nuestra ciudad. Creo que hemos convertido el salón de plenos en el espacio de debate político sobre las necesidades de la ciudad, sobre los problemas que tienen los ciudadanos y sobre los retos de futuro de Elche, que creo que era el objetivo después de mandatos anteriores en los que lamentablemente imperó o imperaba la crispación, el enfrentamiento y la falta de respeto. Para mí la necesidad del respeto dentro de la Corporación Municipal, entre los concejales, de que los debates no sólo sean, no sólo hayan sido respetuosos, sino que además hayan sido debates sobre cuestiones de interés para la ciudad y para los ciudadanos, para mí eso era una prioridad y creo que hemos conseguido que este mandato se caracterice en la práctica totalidad. Ahora ha habido alguna excepción sin duda pero prácticamente durante cada pleno hemos convertido el salón de plenos en el espacio de debate sobre la ciudad y sobre los anhelos de los ciudadanos. Bueno, usted ya había sido concejal, también había sido diputado, ¿cómo es diferencial ser alcalde? Bueno, ser alcalde conlleva una responsabilidad inmensa y conlleva una relación totalmente distinta con los ciudadanos. Ser alcalde es recorrer la ciudad, los barrios, las pedanías y estar delante de la realidad, de las demandas ciudadanas, de los problemas y de lo que requieren en definitiva los ciudadanos. Ser alcalde es enormemente exigente en tiempo, en responsabilidad, en dedicación y por lo tanto yo creo que se vive de una forma mucho más intensa que cualquier otra responsabilidad pública. En cualquier caso, como servidor público, máxima dedicación, máximo interés, máxima ilusión y esa idea de estar plenamente al servicio de los ciudadanos, plenamente al servicio de las necesidades de la ciudad. Este equipo de gobierno ya ha tenido la oportunidad de configurar pactos, ha sido una legislatura tripartita. Esto también se enfoca mejor de cara a las próximas elecciones en las que sí o sí va a haber que pactar. Los resultados electorales de 2015 arrojaron una situación política que exigía ser capaces de dialogar, de encontrar acuerdos que posibilitaran la estabilidad política necesaria para gobernar. Creo que supimos interpretar adecuadamente lo que habían dicho los ciudadanos en las urnas y que hemos sido capaces durante estos cuatro años, pese a la fragmentación que hay dentro del consistorio, dentro de la corporación municipal, ser capaces de gestionar esa fragmentación y esa pluralidad, de forma que el resultado ha sido una legislatura de estabilidad política, de estabilidad institucional y, por lo tanto, de seriedad que nos ha permitido trabajar, gestionar los intereses de la ciudad y de los ciudadanos. Yo no sé cuál va a ser el resultado electoral de las elecciones municipales del próximo 26 de mayo. En cualquier caso, los socialistas aspiramos a tener un mejor resultado electoral que nos permita gobernar con más autonomía, que nos permita ser los principales protagonistas, teniendo capacidad, teniendo la posibilidad de dialogar, de alcanzar acuerdos con el resto de formaciones políticas. Lo que queremos es tener autonomía para gobernar desde nuestra propia responsabilidad. Hablaba de resultados, ya se conocieron los resultados de las anteriores elecciones, de las autonómicas y de las nacionales. ¿Cómo cree que va a afectar esto a las municipales del próximo 26 de mayo? Bueno, yo creo que las elecciones generales del pasado domingo lo que han representado es un amplio respaldo, un amplísimo respaldo para el Partido Socialista. Volvemos a ser el primer partido en la ciudad, volvemos a ganar unas elecciones generales después de muchos años en los que esto no ocurría y eso ha permitido, por una parte, el gobierno de Pedro Sánchez en Madrid y también el gobierno de Chimo Puig en la comunidad valenciana. Nosotros consideramos que esto es una buena forma de empezar este ciclo electoral y estamos convencidos de que vamos a obtener el respaldo mayoritario de los ilicitanos y ilicitanas a nuestro proyecto político de transformación, de mejora, de modernización de la ciudad. Yo creo que el respaldo que obtuvimos el pasado 28 de abril es la antesala de un gran éxito electoral en la noche del 26 de mayo. Como consecuencia del trabajo que hemos hecho en estos cuatro años de transformación y de mejora de la ciudad, pero también como consecuencia de nuestra propuesta, como consecuencia de nuestro proyecto para modernizar, mejorar la ciudad y para aportar mayor calidad de vida, bienestar y prosperidad a los ciudadanos. Está cada vez más cerca esa cita electoral. También son los últimos días, de momento, como alcalde de la ciudad. ¿Qué describiría como lo mejor y lo peor que ha tenido que vivir en esta legislatura? Esa es una pregunta compleja porque en cuatro años ocurren una inmensidad de situaciones. Se viven desde la alcaldía situaciones de lo más dispar. Yo recuerdo como especialmente negativas los momentos más difíciles que ha podido pasar la ciudad y que he podido vivir yo en primera persona como alcalde situaciones relacionadas con la violencia de género o incluso desgracias como la que ocurrió con un joven deportista, Aarón Soler. Yo creo que las desgracias personales, lo que afecta de una forma intensa a las familias y a las personas es lo más complicado que se vive porque yo he intentado vivirlo en primera persona, conocer las situaciones e implicarnos al máximo para intentar dar las mayores facilidades y la mayor ayuda posible a esas situaciones. Desde el punto de vista positivo, yo creo que cada día al frente de la alcaldía de una gran ciudad como Elche es una inmensa satisfacción el tener la oportunidad de poder ser útil al interés general de la ciudad, a lo que demandan los ciudadanos y a lo que requiere la ciudad. Creo que hemos vivido multitud de pequeñas situaciones ilusionantes, de resolución de problemas y también hemos tenido la oportunidad de fijar las bases o de sentar las bases de grandes proyectos de futuro que poco a poco van a ir desarrollándose. Por lo tanto, creo que estos han sido cuatro años apasionantes, cuatro años que han pasado muy rápido, cuatro años en los que hemos sentado las bases de un gran proyecto de transformación, mejora, modernización de la ciudad que no tiene otro fin que aportar mayor calidad de vida, más prosperidad y más bienestar al conjunto de la ciudad y especialmente a quienes más lo necesitan. Muchas gracias, Carlos González, por estar esta noche con nosotros y a ustedes les emplazamos ahora a continuar con toda la información. El Elche Club de Fútbol ha presentado hoy a su nuevo director deportivo, Nico Rodríguez, que explicaba por qué dijo sí a la llamada del club en las negociaciones que mantuvo con el accionista mayoritario José Sepulcre. Porque me atrae, me atrae el Elche, me atrae su historia y me atrae las posibilidades que tiene este club, el tremendo margen de mejora que tiene. Bueno, y creo que para alguien en mi situación es una suerte y es un privilegio poder estar hoy aquí. Nico Rodríguez ha reconocido que una de las prioridades es la renovación del entrenador. El señor Pacheta, en cuanto se asegure matemáticamente la permanencia, también le hemos preguntado por el capital Nino, que está demostrando que puede seguir otra temporada. Primero con Nino hay que escucharle a él. Entiendo que es historia viva del club, es historia viva del fútbol español y para nosotros, para mí en particular, si puedo seguir viéndole en el verde, si puedo seguir viéndole en un campo de fútbol, me consideraría un privilegiado. Y si es en el Elche, más todavía. Entonces lo primero es hablar con él, escucharle y tomar una decisión en conjunto. Sigo diciendo, hemos disfrutado muchísimas veces o lo hemos sufrido muchísimas veces. Ahora tengo la suerte de poder disfrutarlo en este club. Y bueno, se merece primero toda mi admiración y segundo todo mi respeto para poder seguir caminando juntos si cabe. Les recordamos que en cuanto acabe nuestro informativo, en el programa Mucho Elche de Nuevo Omis ampliaremos esta noticia y la mejor información del pasado fin de semana deportivo ilicitano. En cuanto al tiempo, les contamos que mañana miércoles lucirá el sol y tendremos temperaturas al alza, nos lo cuenta Marina Ross. Salvador Artesano, Salvador Artesano te ofrece el tiempo. Un paso por delante. Hola, muy buenas, ¿qué tal están? En cuanto a los próximos días, pues pocos cambios vamos a tener meteorológicamente hablando. Se espera predominio de sol con algo de nubosidad despertina y temperaturas suaves. Pueden estar tranquilos porque nos espera un día festivo del trabajador de lo más apacible. En cuanto al termómetro, pues como les he acabado de comentar, apenas va a sufrir variación. Se esperan mínimas en torno a unos 13 grados y máximas pues en torno a unos 19 y 22, algo más elevadas en crevillén. Ya el jueves día 2 volveremos a la rutina con alternancia nuevamente de algo de nubosidad más acentuada de cara a la tarde y suaves brisas marinas en horas centrales. Parece que las temperaturas, aunque se mantendrán estables, irán ligeramente al alza y que las mínimas se quedarán en torno a unos 14 grados aproximadamente y las máximas en torno a unos 22 en municipios como el Chocrevillén o sobre los 19 grados, al igual que días anteriores en el litoral. Ya no será hasta el viernes cuando vuelva a predominar durante prácticamente toda la jornada el sol, aunque las temperaturas sufrirán un ligero descenso. Pero sobre el pronóstico del fin de semana, ya saben que nos adentraremos un poco más durante los próximos días. Saben que si durante estos días quieren ampliar algo más de información sobre la previsión en el Chico Marca, pueden visitar tiempoelche.com. Ahora les dejo como todos los días con Salvador Artesano, siempre un paso por delante. Hasta el miércoles y que disfruten del festivo. Salvador Artesano. Sport, algo de glamour, elegancia, sobre todo comodidad. Siempre un paso por delante. Carretera Murcia-Alicante, kilómetro 53. Salvador Artesano. Aquí están tus zapatos. Salvador Artesano. Siempre un paso por delante.